Mi nombre es Antonella Albici, yo soy licenciada en Biología, graduada de la Universidad de Tierra del Fuego y estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Mar del Plata. En mi laboratorio particularmente, que es el Laboratorio de Ecología y Conservación de la Vida Silvestre, mayoritariamente somos mujeres. Al menos acá, localmente, en mi experiencia personal, hemos logrado conquistar toda una serie de espacios. Pero realmente si puedo hacer eso, que tanto disfruto y tanto amo y tan feliz me hace, es gracias a décadas y décadas de luchas feministas por el acceso a la educación, empezando desde lo básico y después se fueron conquistando espacios hasta llegar al espacio universitario. Y además de lograr entrar a la universidad, hubo que luchar por poder elegir cualquier carrera, porque hubo unas cuantas décadas en las que la educación superior era para carreras acotadas, como enfermería o para maestras de primaria. Y pensar en ser ingeniera, científica, médica, era absolutamente vedado. Entonces, la felicidad que hoy me trae mi trabajo está directamente relacionada a siglos de lucha feminista por el acceso a la educación. Se cuestiona la presencia femenina dentro de un determinado ámbito. No hay fama en lo que es la historia de la ciencia para mujeres que han participado. Uno tiene que buscar específicamente para poder encontrarlo. Están como surgiendo a partir de ahora referentes femeninos fuertes y famosos a nivel internacional. Todos aquellos beneficios que yo disfruto laboral y académicamente son productos de conquistas que surgieron a partir de años y años de lucha feminista por lograr un espacio académico y profesional. ¡Gracias!